El decreto 182 que marca el veto total, la semana pasada creo que había tenido un contacto con alguno de ustedes y bueno, estábamos en la disyuntiva si era un veto parcial o total, bueno, después de que el presidente se haya reunido con nuestro bloque de diputados y bloque de diputados dialoguita, se tomó la decisión el viernes por la noche de vetar el incremento que surgió, fue aprobado en Cámara de Senadores, ¿no? Así que bueno, hoy como les decía, está vigente ya este decreto en donde también viene de la mano de la noticia de que va a haber un incremento a partir de este mes de 70.000 pesos para los jubilados y se está estudiando la posibilidad de un incremento entre lo que sería el Ministerio de Economía y ANSES de un 8% más también para el sector. ¿Cómo queda la movilidad jubilatoria en este sentido? El jubilatorio queda de la misma manera como lo implementó el presidente o como se han implementado las medidas del gobierno que va de la mano de la inflación, así que va a seguir, creo que es una medida bastante atinada en relación a lo que nosotros llamamos o lo que el presidente ha llamado de no poner en juego la estabilidad o el déficit fiscal que viene manteniendo o que ha logrado con este equilibrio, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Igual de la mano de esto yo creo que también hay noticias muy importantes como la de hoy de la baja de 10 puntos en el, digamos, en el impuesto país, lo que va a favorecer muchísimo el sector productivo, el sector agrario, el sector que va a impactar seguramente en los precios, ¿no? Que esto es lo más importante. Pero yo creo que la noticia sería de ver o preguntarle a cada uno de los senadores cómo se iba a financiar la propuesta a partir de ello, ¿no? Y más en el sentido de aquellos senadores K que estuvieron de acuerdo y que tienen una memoria a corto plazo y nos recuerdan cuando Cristina Fernández de Quina en su presidencia ha vetado el 82% móvil allá por el año 2010, ¿no? Donde ella decía que iba a hacer una estafa a los jubilados e iba a poner en juego la estabilidad nacional. ¿El veto a esta ley tiene algún costo político? Creo que el presidente, independientemente del costo político, pone mucho más énfasis en el equilibrio fiscal porque en este sentido lo íbamos a terminar pagando todos con más impuestos, con más emisión, con más deuda y eso es lo que no está en juego. Yo creo que lo que está en juego es la estabilidad nacional, la estabilidad de los números, la macroeconomía que el presidente en tan poco tiempo ha podido en su trabajo, en su gestión, bajar la inflación que es el mayor impuesto que a los bolsillos de los argentinos nos repercute, ¿no? Bueno, el gobierno nacional, sabemos que los números en las cámaras le vienen siendo difícil, ha perdido dos legisladores, un diputado, un senador, si bien hay acuerdo con los legisladores dialoguistas del PRO, ¿esta instancia está definida con el veto? Digo, los senadores van a poder discutírselo todavía, ¿no? Mira, en los dos casos que vos mencionas, Javier, tanto en diputados como una diputada de nuestro bloque y un diputado del bloque de senadores se han manifestado a favor del presidente, independientemente que coincidan o no con algunas decisiones políticas de cada uno de los bloques, vos fijate que son coincidentes en relación a que ellos apoyan a la medida o a la gestión de gobierno, nuestro plan de gobierno nacional. Y en relación a los diputados y senadores dialoguistas, como te lo decía, bueno, el presidente viene manteniendo diálogos, viene manteniendo diálogos con el expresidente Mauricio Macri, donde se han mostrado, inclusive por manifestaciones, el expresidente Mauricio Macri se ha manifestado a favor de apoyar esta medida del veto, con lo cual yo creo que viene a trazar o viene a manifestar todo aquello que surgió en el balotaje, que nosotros venimos por un cambio y venimos a manifestarlo y venimos a dar respuestas a la sociedad en relación a lo que se debe hacer. Bueno, precisamente están mejorando la relación con Mauricio Macri, en este sentido, ¿deben mejorar o deben cuidar la relación con el PRO para que no les pase lo que les pasó la semana pasada en la Cámara? El diálogo siempre existió, siempre existe, yo lo puedo manifestar a nivel local con las autoridades locales y así también en otros distritos, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decirte, Alejandro, acá gran parte de esto tiene que ver en relación a de dónde sacar los fondos para justamente dar una respuesta a un requerimiento como lo hacían en senadores o esta aprobación de la movilidad, ¿no? Donde justamente no dieron una respuesta sensata, concreta, de decir cómo vamos a solucionar el problema de fondos. Yo acá justamente tengo un número que es lo que justamente repercutiría la propuesta, que dice que más o menos sería alrededor de 6 billones 160 mil millones de pesos, lo que repercutiría lo que proponía en este caso la aprobación en senadores. Yo le preguntaría a los senadores, teniendo en cuenta también que ellos en ese sentido son muy proclives o en aumentarse sus diertas, ¿de dónde iba a salir ese dinero, no? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Por eso te lo decía anteriormente, déficit fiscal, deuda, emisión monetaria, eso es lo que no quiere justamente el presidente poner en juego, ¿no? Ese equilibrio que se ha logrado hasta ahora, que, vuelvo a decirte, ese equilibrio logra que justamente puede existir una baja de 10 puntos en un impuesto país o bajar como se ha bajado de manera importante la inflación, ¿no?